Buenas noches. Después de realizado el Consejo de Seguridad, como cada semana se hace bajo la dirección del señor presidente, damos esta información sobre lo tratado en esta reunión del día de hoy. En primer lugar, las operaciones que están dispuestas para la seguridad durante estas festividades de Semana Santa, el establecimiento por parte de las fuerzas militares de más de 500 puestos de control del Ejército, con más de 15.000 efectivos y, además, la disponibilidad de unidades aéreas, marítimas y fluviales en prevención para cualquier requerimiento que exista. Asimismo, más de 36.400 policías que están en vías, lugares turísticos y religiosos. Igualmente, se examinó en cuanto a las cifras de homicidio un seguimiento que hacemos también semanalmente y encontramos que hasta la fecha se ha presentado, en comparación con la misma época del año anterior, de primero de enero a 31 de marzo, una disminución del 5.8% en los homicidios dolosos. Revisamos también cómo es una atención permanente que tiene el presidente de la República y en estas reuniones semanales de seguridad las cifras de incautación de cocaína, que, si bien no han alcanzado las que en el mismo periodo del año anterior se habían logrado, si vienen en ascenso con incrementos significativos en el último mes. En este periodo de enero a marzo, las fuerzas militares han incautado 95 toneladas de cocaína, en tanto que la Policía Nacional lo ha hecho con 72 toneladas de cocaína. Además, revisamos las metas de incautación que está todo el compromiso de fuerzas militares y de Policía Nacional para alcanzar estas metas que, como lo ha dicho el presidente de la República, tiene que lograr cifras históricas. De esa manera, la Policía Nacional ha asumido el compromiso de lograr la incautación de más de 381 toneladas durante este año 2023, en tanto que las fuerzas militares tienen una meta de 452 toneladas para un total de incautación de 834 toneladas. Y en esto examinamos también las capacidades de fuerzas militares y de Policía Nacional, la necesidad de incrementar unas capacidades, pero en todo caso el compromiso de las Fuerzas Armadas de lograr estas incautaciones históricas, como sí ha ocurrido en el incremento en la incautación de insumos sólidos que ha logrado de parte de la Policía Nacional 486 toneladas incautadas y fuerzas militares 935 toneladas, más que duplicar las que en el mismo periodo del año pasado se habían logrado y se ha tenido una cifra similar en incautación de insumos líquidos, 226 mil galones de parte de la Policía Nacional y 750 mil galones de parte de las fuerzas militares. También revisamos la situación del Bajo Cauca, donde se mantiene la presencia de más de 12 mil efectivos de la Fuerza Pública. Se han comprometido Fuerzas Militares, Policía Nacional, de acuerdo con la orden presidencial de mantener estos efectivos en un propósito de consolidar el control territorial, como hemos visto que se ha venido avanzando en esa dirección. Se han realizado igualmente operaciones contra el Clan del Golfo, logrando importantes capturas. El decomiso de dinero, como lo vimos recientemente, de 13 mil 982 mil millones de dinero en efectivo incautados en la ciudad de Medellín. Pero también se revisaron las acciones de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas ilegales, dando claras instrucciones al presidente de la República, a los mandos de las fuerzas militares y a la dirección de la Policía Nacional, que incrementen las operaciones ofensivas que logren el efectivo control del territorio. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado en la tarde de hoy. Muchas gracias.